Conozcamos algunas agujas y jeringas más utilizadas en el hospital. Aguja color naranja, sucutáneo o aguja 25G. Aguja color azul, tamaño 23G. Aguja color negro, tamaño 22G. Estos tamaños y colores son universales, al igual que los catéteres venosos. Aguja color verde o tamaño 21G. Más adelante veremos en qué caso se usa más. Color amarillo o 20G. Hay también la aguja intradérmica. En esta imagen estamos viendo un bebé vacunarse con una jeringa intradérmica. Conozcamos algunos tipos de agujas más utilizadas. La aguja naranja es sucutáneo. Podemos usar para aplicar, por ejemplo, insulina o heparina. La aguja celeste que viene con la jeringa pediátrica se utiliza más en niños. Podemos usar para intravenoso y sucutáneo en adultos. Y para niños, intramuscular. La aguja verde se utiliza más para intramuscular en adultos y preparación de medicamentos. La jeringa de insulina también en color naranja que nos indica que es sucutáneo. Las jeringas por tamaño. La primera, la jeringa de insulina, tiene una capacidad de 1 ml. La segunda jeringa pediátrica, viene con una capacidad de 3 ml, con escala de numeración diferenciada. La jeringa de 5 ml, viene con la aguja 21G. Podemos administrar y extraer fluidos con precisión, por ejemplo, una gasometría arterial femoral. La jeringa de 10 ml, muy utilizado para preparar medicamentos y administración de medicamentos endovenosos. Se puede utilizar para extracción de sangre venoso para laboratorio. Tiene mucha utilidad, ideal para medir o transferir pequeñas cantidades de líquidos. La jeringa de 20 ml, ideal para administrar medicamentos endovenosos, porque el fármaco tendrá una buena dilución. También se utiliza para extraer fluidos corporales o inclusive nutrición. Como enfermero utilizaremos la jeringa que sea adecuada para cada procedimiento. La jeringa de 60 ml, se utiliza generalmente para aspiración e inyección de grandes volúmenes de líquidos y soluciones y alimentación enteral. Ahora vamos a probar a las agujas, si se ajusta a las jeringas. Los tipos de jeringas. La primera, viene en la aguja insertada. No podemos extraer la aguja así de fácil. Son como las jeringas de insulina, tuberculina y fármacos que vienen en jeringa. Y los otros tipos de jeringas son Las jeringas no Luerlock tienen puntas que requieren que las agujas sean prensadas a la punta de la jeringa, sin ser torcidas en su lugar. Las jeringas Luerlock tienen puntas que requieren agujas que pueden ser giradas y bloqueadas en su lugar. Este diseño evita que la aguja se suelte en la jeringa de forma accidental. Solo con la jeringa de 60 ml pico grueso no se ajusta las agujas. Espero que te haya gustado este video. Si es así, suscríbete al canal y aprenderemos más acerca de enfermería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!